¡No, no, no! ¡Hola, chicos! Yo soy Dasha y esto es... ¡Aquí va! ¡Reto camino imposible de vasos! Dasha tendrá que volver a enfrentarse a todos estos vasos, pero esta vez deberá escoger el camino correcto para llegar a la meta. ¡Alucinante, ¿no? Para ayudarla en el primer nivel, le pondremos unos premios para que entienda la mecánica del reto. ¡Reto! ¡Otra vez los vasos! ¡Eres un poco pesadito! Dasha se dio cuenta de los premios y ahora está pensando lo que tiene que hacer para conseguir más. ¡Esto es muy fácil! ¡Pues lo has entendido el reto a la perfección! ¿Dasha? ¿Este nivel ya se ha acabado? ¿Dasha? ¿Dasha? ¡GENIAL! ¡BIEN POR ECO! ¡Dasha! ¡Que voy, que voy, que voy! ¡Soy imparable! ¡Soy imparable! ¡Soy imparable! ¿Y? Creo que me he pasado. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué has dicho attraction! ¡Que te lo has cargado todo! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Si! ¡De paquitos! ¡Soy imparable! ¡Qué pasa por el medio cabeza! ¡Estoy muy loca! ¡Es Roma! ¡Selci! ¡Ay, sí! ¡Muy bien! Y este es el nivel definitivo. ¡El camino más complicado! ¿Lo superará Dasha? ¡Daisy! ¿De pasito? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!